La noche de luna Aunque sea por querer y mi castigo No desplano me manda la tumba Vuelve, vuelve, bienvenida Mirá que sufro por tu abandono ¡Se la sabe! Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo que estamos yo te perdono ¡Eso! Un aplauso bonito que se quede convenido Existazo de los cabeltos de hoy Para ustedes, el grupo de Descarga Y arriba San Francisco Porticlisca Levanten las manos a mis amigos de Zumbilla A toda la gente de Casas Geo Para los amigos de La Boyoteca También con ustedes, el grupo de Descarga Para ustedes, un grupo de Descarga Chiquitas llaman con mucho cariño Y señor, Chalino, Chalino, eso que dice Y lleva un poquito más o menos así como algo Grupo de Descarga, suelta la misma, cabrón ¡Gracias! 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 Es por eso te digo, se llego el vuelo de amas y mentiras Al principio dijiste que llegué a que llegabas, las niñas que se vieron Quédame a lo oír que el pido es cantar, sería lo primero No te aportes a la naturaleza, es que el pido está deslocando Al final que ha pasado dos años, no puedo seguir desplazando No se duelo, no se duelo, no se duelo, no se duelo No te aportes a la naturaleza, es que el pido está desplazando De amar el dolor me lo traigo